Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. El día de hoy nos encontramos en la sala número 5 de la sede Plaza Carso, donde se exhibe 20 siglos de arte en México. El día de hoy vamos a hablar sobre la obra que tenemos aquí, que es un escudo de monja. Este tipo de medallones lo utilizaban principalmente las órdenes calzadas, las principales o de las que se tiene registro que los utilizaban, eran las Jerónimas y las Concepcionistas. Justo esto avala los distintos tipos de personajes que se capturaban en ellos, que principalmente era la Purísima Concepción o la Virgen de Guadalupe. También se llegaban a colocar pasajes de la vida de Jesús o de la Virgen María, o como es el caso de la Anunciación, en el escudo de monja de Sor Juana Inés de la Cruz. Estos escudos se utilizaban cuando las monjas hacían su profesión de fe, en las ceremonias de profesión de fe o en algunas fiestas muy importantes. Eran parte de su vestimenta de gala, podría decirse, ya que no se usaban todo el tiempo. Algo interesante es que la gran mayoría de las piezas que se conservan se realizaron sobre láminas de cobre, lo cual permite hablar de que eso les dio durabilidad y por eso es que aún podemos conservar estas piezas o observarlas. Algo interesante es que estas piezas solían ser muy lujosas, tenían materiales preciosos. Sin embargo, hubo una reforma del arzobispo Francisco Manso en 1637, que hizo que estos se volvieran mucho más austeros, por lo que van a tener una característica muy peculiar, que es que van a tener un marco de Carey. En esta pieza lo que podemos observar es a la Inmaculada, que está siendo coronada por la Santísima Trinidad. También se encuentra la protección del Coro de Ángeles Celestiales y podemos verla acompañada por dos santos, San Bartolomé y San Agustín. De la Purísima Concepción sabemos que se reza en el Cantar de los Cantares y se habla de ella como toda pura, amada mía, en ti no hay mancha alguna. También, bueno, sobre uno de los santos, sobre San Agustín, sabemos que fue obispo de Hipona y es a quien se le aparece Cristo resucitado y su madre. Su estado de éxtasis fue descrito por él mismo en las confesiones, donde escribe que no sabe qué sería de su vida sin esa experiencia. Suele representarse como obispo, con mitra y páculo, como lo podemos ver aquí, o bien como monje, con su hábito negro y su cinturón de cuero. Su atributo habitual es el corazón inflamado, atravesado por una o tres flechas. También podemos ver a Bartolomé, que también fue llamado Natanael y fue uno de los apóstoles de Jesús. Él está asociado con un objeto en específico que habla de su martirio y de su personalidad religiosa. En esta obra, por ejemplo, tiene un cuchillo que justo es símbolo de ese martirio. También San Bartolomé suele ser representado en el momento de su martirio, aunque este no es el caso. Los invitamos a que sigan nuestros recorridos virtuales en nuestras redes sociales. Nos encontramos como el Museo Sumaya y les agradecemos por esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!